En el momento que ocurrió el evento, los despachadores que estaban de turno en ese momento en cada centro de control comenzaron las maniobras de coordinación para el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional. Y tuvimos unas jornadas muy intensas, nosotros trabajamos 7 días, 8 días corridos sin salirnos del centro de control. Con una disposición, un compromiso de verdad que me llena de orgullo. Me llena de orgullo ser parte de ese equipo de trabajadores de Corpoelec que se entregaron y se fueron de sus casas y pasaron días sin ver a su familia y el pensar o el decir de cada uno de nosotros, bueno, si nos vuelven a tumbar el sistema lo vamos a oler a levantar y vamos a seguir aquí hasta que recuperamos el 100% del sistema. ¡Gracias!